Amigos de Innovando el Estilo, hoy nos venimos a Mercedes-Benz Fashion Week para ver la pasarela de Sandra Weiss. Ha sido totalmente una belleza, una experiencia, una verdadera obra de arte. Estamos en una casa muy antigua de la Ciudad de México, en el Zócalo, y bueno, es en la calle Seminario Número 12. Una casa restaurada, una casa que se ha hecho majestuosa para este grandioso evento. Vean toda la pasarela, disfruten tanto la casona como esta bellísima colección de Sandra Weiss, Otoño de Invierno 2018. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!